tu mañana va y cachicha yo soy cabo corto, los zapatos chiquitos, pero los pájaros no se enamoran de mí usted es un hombre defensor de los amigos suyos, yo lo he escuchado protegiendo a Hipólito, que es su amigo no, oye bien, yo lo protejo, ni mató ni robó, pero depende si firmó doble debe estar preso doctor, le hizo una casa en Jarabacoa carísima esa se la regaló a Cero Estrella a Cero Estrella doctor, mire, yo le pregunté a Joel y Joel salió corriendo, no me respondió esta pregunta yo quiero ver usted, usted es un hombre, me dice, usted es enemigo de los padres, usted me dice a mí me dice que hay un amigo suyo en Santiago, que desde que le da un olor a vino, dice, un guardia agripino en 1964 agripino era cura párroco, en la iglesia mayor y a los monaguillos le ponía la mano todito doctor, a Rawdi, a Rawdi el pájaro, que se murió de Rawdi y uno que le decía a Nelo, que tocaba el piano, decía, el 10 de abril de cada año, aniversario de las cosas entonces, agripino fue tan bávaro, que lo nombraron en 1963, cuando Juan Bo era presidente aquí entra una sequía del diablo, no llovió a los 7 meses entonces en Villa González, que siembran tabaco se reunieron todos los tabaqueros y se reunieron 100 pesos de aquella y se lo dieron a Agripino para que hiciera una misa para que lloviera y Agripino dijo, con esos 100 pesos ni se nubla vamos a hablar con la gente, doctor, buen día, ¿quién nos habla y desde dónde? faltaba fe buenos días, Alberto Alberto, ahí está el doctor Fadul y Joel, adelante mi respeto para ellos dos, y quiero hacerle una pregunta directamente a Joel adelante Joel, ¿cuál tú crees de los actuales funcionarios, tú no dudaras de que tenga que explicarle a Jerry Berenice o a Miriam Germán alguna situación incómoda dentro de su ministerio? Roberto Fouca ay pero y qué, Dios mío y el personal Roberto Fouca, el de lo más transparente que hay ah, yo pensé que usted me ha dicho que tenga que explicarle a la Procuraduría lo contrario el único que logró salvar un año escolar en medio de una pandemia entonces, la pregunta suya es el más transparente o quien debe explicarle a la Procuraduría sí, cuál de los, cuál, dime tres funcionarios que pueda hacer que tenga problemas con la justicia dominicana hasta ahí lo dejo, me voy y hasta voy a pagar el teléfono no es esa cosa que me inventé compañero, no se deje provocar, eh Roberto Fouca ese es uno de ellos sí Limbe Cruz ay ese que tiene monopolio, ese es José Ramón Peralta del gobierno del cambio oye doctor, ¿cómo suena este hombre? va a hacer dos mil casas ahí en Gurabo y también la van a hacer en Cienfuegos y en Los Salados pero eso es Limbe, eso es Limbe ese hay que quitarlo señores oiganme es que este hombre este hombre tiene monopolio de la agricultura y ahora está construyendo en Gurabo también coño que los quieren todos, son ábaros con su cuarto rico empresario bananero tiene un hermano que es ingeniero el tráfico de violencia se le pasaron a Quime del dueño de la Quinta Pontesuela allá el hombre que está trabajando también en el gobierno del cambio el hombre que fue favorecido que le cambiaron una oficina de Huacalito que es el edificio del gobierno del estado en Santiago y a ese señor fueron y le pusieron en una bomba en una plaza le trasladaron a impuesto interno y le están pagando en dólares entonces el espacio está vacío buen día hay que sacar también el gobierno del cambio se lo apoyó ese es hablador de Dinepre ay no doctor llame a una guacuita así que la televisión ¿dónde está? adelante Joaquín de Italia quiero decirle hoy que me siento satisfecho este ha sido el mejor viernes me estoy tomando una botella de vino aquí disfrutando y gozando de este viernes quiero decirle a Joel y al doctor Fadur que me siento identificado con ello y muy representado porque aunque no soy nativo de Santiago de hecho tengo 14 años viviendo allá tengo mi apartamento en Jurabo y vivo en Santiago aunque soy capitaleño Joel con el esfuerzo que tú has hecho y has logrado para subir donde tú has llegado ¿cómo tú has visto lo que hizo el señor de las becas? ay Dios mío que usted ha cogido toda la beca y al doctor Fadur que como ve lo de Lionel que dice que nunca en la vida lo siempre es un pollo cortado en la vida de pollo parece que él está apostando a que nosotros los dominicanos olvidamos el pasado de toda la diablura que se hizo de por qué el país está entacado como está ahí está Joaquín desde Italia bueno lo de la beca no deje miren señores compañeros ese es parte del gobierno del cambio yo me pregunto ¿qué es lo que Jenny Berenice espera que no sacan a este hombre posado con el asunto aquella afuera y desnudo como sacaron a los PLDistas saquen a este a ese de la beca sáquenlo también a ese ese del PRM como sacaron a los a los salteadores porque están bien yo lo que considero es que debieron sacarlo desnudo y posado a los salteadores del 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 PLD también saquen a esto al gobierno del cambio porque en el gobierno en el gobierno del cambio también hay ladrones saquen a ese de la mesín carajo tantas 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 becas que necesitan la gente los infelices yo que vengo de de abajo y mire este tiguerazo porque soy un tigre di eso pero me disto tú eres el gobierno del cambio la parte suya somos que somos y yo soy yo soy compañero de salteadores vamos doctor oye le voy a decir algo leonero que le gusta es tirar el papel de prendido un hombre que no tiene moral quiere pecar en Río Reboeto yo me recuerdo que siempre lo que va a agitar Santiago un grupo de empresarios cuando fue el primer culpable de quebrar la zona franca cuando cogió por los moños el dólar del 48 al 28 y tiraron más de 60 mil obreros en Santiago y en la romana y en San Pedro en total 223 mil personas una pena es una pena tú ves a muerte esas mujeres son esos individuos que sacaron de trabajo porque el hogar necesita dinero y las mujeres se mueven que mata a mujeres y cosas yo no es culpable de toda esa vaina doctor mencióneme doctor mencióneme tres tres héroes de este país que la gente no conozca que pelearon en la batalla de Pablo Hincado menciónelo doctor tres héroes de eso que la gente no conozca doctor bueno Juan Sánchez Ramírez el lancero de Cotuí con ayuda de los ingleses porque los ingleses porque sacaron los franceses pero usted sabe de cual es pero el héroe principal es Leonel Fernández hey hey vamos a hablar con la gente buen día quien nos habla y de donde ay mi madre mi madre por fin quien nos habla y de donde Keaton García mi hermano dime Keaton dame eminencia Fadur y Joel juntos esto está cogiendo fuego señores realmente Joel tiene toda la razón el doctor Fadur señores y antes yo estoy demasiado demasiado emocionado Joel deben de hacer esos intercambios que hacen así en los Estados Unidos que mandan gente para un pueblo y mandan gente para otro lado manden a Delvin para allá para Santiago miren señores miren realmente le doy muchas gracias Joel gracias por coger el tema del 30% gracias por estar a favor de nosotros de eso que aclaran de verdad que sí que nosotros nos sentimos muy felices yo hago intercambio cuando dan pausa aquí yo me meto para asignatura política yo siempre estoy en los dos programas pendientes y el doctor Fadur no queremos a Leonel aquí no queremos a Leonel aquí bueno ahora Evico cogió 40 mil millones y llevó unos bonos por la FP ¿cuál Evico? Evico de las uñas de los reclamos de los 30 de ahora que están vuelvo y repito están en Boston ahora bien porque hay que estar claro en este país señores la cosa mal hecha hay que censurarla no importa quien la haga si el presidente ha mirado decir una cosa mal hecha el primero con la taca soy yo porque si el PLD lo hubiese hecho bien yo lo hubiese apoyado claro pero no lo hicieron bien estaban acabando tantos ricos multimillonarios y riéndose doctor vamos a hacer una listica de los funcionarios que usted entiende que faltan por investigar el pasado gobierno ay santísimo mira te miro de montar ese es uno Cristina Lizardo Cristina Lizardo Francisco Javier García dos eh el penco tres Gonzalo García el profesor Camacho Camacho cuatro eh Peralta Peralta cinco Montalvo Montalvo pero y que es señores eh Tony Saconde Anthony Saconde un ladronazo dejen esa gente descansar que trabajaron mucho por el país doctor y el de Santiago a ver Martínez también porque es el primo contrato Dios de mí ese es el redentor nacional hay que llamarlo a él el redentor nacional y a Temo a Temo y a Pared Pérez Pechito también y Margarita doctor esa también que jalarla mira esa Margarita tiene que rendir cuenta por eso y es que te la pido suyo doctor no el monje son Julio Gutiérrez Félix ellos se tragan un reservado sin aconsejarse y a Lucía Medina hay que llamarla también a Lucía hay que llamarla también a Dona hay que llamarlo también a Dona hay que llamarlo el hombre que paga un millón de dinero ese es ese también el don es un con los militares si no se meten ustedes con los militares pasados si no se meten y que no lo sabe que la caja chica de Danilo eran los militares cuando tu querías 5 millones que el destino Danilo mandaba a sus militares espérese espérese mire y que es lo que le pasa a usted doctor con tu esca esa mujer me gusta me gusta me quita el sueño doctor y si esa mujer y usted se encuentran usted de marcha claro yo no me digo que dejo un rojo pero me envase es un toquecito doctor te anoto te anoto te anoto además de tu esca ¿qué mujer dominicana usted entiende que está buena en lenguaje coloquial que se ve bien se ve bien dominicano hay muchas que están obsoletas ¿cuáles? ¿cuáles están obsoletas? no, esas no espérese la que están buenas doctor aquí hay una muchacha que está buenísima usted te la ha visto parada ya hay una de la cintura para bailar con ella es que yo veo mujeres ya que están pasadas de tiempo no mencione ninguna a propósito de ese tema de las mujeres estas mujeres ahora que se andan operando mucho ¿ustedes le llaman la atención a esas mujeres así con esas operaciones? no, hombre, no ¿qué te piensas de la tina? eso es artificial eso es como que se endroga o se emborracha es una fantasía cuando está viviendo con una mujer lo mejor que a uno le gusta una mujer que a la mujer pero a algunos hombres le gusta eso pero ¿cómo que le hablan? ¿tú sabes quién? haciendo la moza se habla tú no hablas usted no sabe por ejemplo doctor antieres del día internet vamos a seguir hablando con la gente buen día ¿quién nos habla y desde dónde? yo, yo, yo ¡ay, ay! ¡el león del bronc! esos son igual que yo pan al grano yo soy de Cáncara Piedra el león del bronc adelante león mi padrino mi padrino fue un dájel yo nací en Cáncara Piedra esos dos baluantes deben ser exaltados porque la verdad antes de todo tiene que reducir hay que cantarle la verdad a todos los políticos corruptos doctor Fabul droga, coño droga, coño pendejo entrégalo ahora buen día ¿quién nos habla y desde dónde? buenos días para todos José González desde Nueva York adelante buenos días mi felicitaciones para todos y lo que voy a decir el señor Manuel que fue miembro del PLD como fuimos los ocho que se anunciamos el noventa y dos tiene conocimiento de eso señor Joel Adame mis felicitaciones para usted usted vio o dijo la palabra clave no es cuestión de partido es cuestión de sistema el país no va a progresar hasta que no surja un gobierno ideológicamente progresista y se lo he dicho mil y unas veces no es cuestión de un hombre abinadel abinadel vuelvo y les repito y ustedes lo saben les pasa que muchos tienen miedo de decirlo abinadel es parte del sistema y las clases no se suicidan muchas gracias para ustedes y que tengan un muy buen día buenos días gracias buen día ¿quién nos habla y desde dónde? habla Carlos desde Washington adelante Carlos de Washington ¿cuál fue la propuesta o por qué Leonel se encargó de destruir yo soy cañero yo soy de los ingenios ¿por qué Leonel se empeñó en destruir a los ingenios en el cual los ingenios proporcionaban casi alrededor de un millón de trabajos más por seis o siete meses proporcionaban energía eléctrica a la a todo a todo el país en el cual eso nunca se tuvo en cuenta simplemente que los ingenios no dejaban no dejaban y eso era y eso era eso era mentira porque los ingenios su combustible era el mismo bagazo de la caña ¿cuál fue cuál fue la trama de Leonel de cerrar los ingenios? bueno el neoliberalismo fíjate cuando Juan Bo fue donde Kennedy Kennedy le dijo que se le llevó dos meses de hora y le dijo no venda la empresa que dejó Trujillo y lo primero que hizo este Leonel Fernández fue vender la columna vertebral de la economía dominicana el seguro San Rafael que era el mejor seguro que había en el país yo lo dije ahorita molino dominicano que se pagaba oye era un monopolio y se pagaba los paladeros pagaban alante para la harina en dólares doctor eso lo encabezó al amigo suyo con la creps Antonio Isaconde montado y te invito que montar fueron los tres que le quedaron y entonces Leonel Fernández vendió los peajes la playa desacreditó el país porque vendió un muchachito en la habitación y dijo que se le había metido el hombre araña por arriba doctor usted sabe que un problema con el doctor y el amigo yo soy el amigo de Moca suyo ¿cuál es? Amarante Iñequito ay me dijo el coronel Núñez que se llevó 870 millones en migración y eso quedaba para tener una mano él tiene un libro se llama La Revolución Educativa ladronazo a Papito Cordero en Jeremia La Vega el solar era 7 millones y le dijo se voy a poner dos si me da cinco para mí sobrevaluaba la educación ese o sea usted no leería ese libro si se lo regala La Revolución Educativa escrito por el doctor Carlos Amarante dedicado para el doctor Ernesto Fadur lo que hizo un general de Lili que cada vez que venía aquí a la capital le decía Lili yo voy a leer el libro para el palacio y Lili le decía vaya cuando mataron a Lili y fueron a buscar el libro era la constitución y le faltaban 40 páginas señores vamos a darle un aplauso al doctor Fadur y a Joel Adame que han estado con nosotros la reelección la reelección se visita doctor Joel cuatro mapas al presidente de la transparencia cuando ustedes expliquen cuatro mapas al presidente de este país científico cuando él explica este país cuando él explica este país que tenemos el 75% del producto interno bruto se lo estamos pagando a los préstamos de 100 pesos que entran para el estado 75% lo estamos pagando a la deuda externa ahí tú me puedes valer cuatro mapas al presidente espérate espérate cuatro mapas fíjate fíjate Luis presidente Abinader negoció la deuda parte de la deuda y hasta el 24 no va a pagar es una mora que pidió y se cumplió el diablo no va a llevar entonces estamos en turbulencia económica después que se pasa de un 25% del producto interno bruto ¿qué pasa? nosotros los dominicanos somos individualistas no somos gente fíjate cuando el sacrificio de Valiente Hipólito le costó la presidencia el pueblo dominicano ahora mismo sobre todo Santiago sobre todo oye eso mismo ahora mismo el pueblo de Santiago Luis no tiene mucha popularidad doctor es que no ha hecho nada no usted digo la verdad es que no ha hecho nada yo ando en la ciudad y la gente está mira la gente está protestando y que porque apagones que el pollo está a 100 pesos que la gasolina está a 263 que no la comida está carísima entonces todo eso mucha gente no lo asimila por la situación que hay porque el presidente está haciendo de tripa corazón y está invirtiendo pero los funcionarios muchos de ellos el INVECruz ese tipo no está haciendo nada 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 el INVECruz nada estamos de la gente estamos de la hambre son de allá de Santiago que es verdad que no está haciendo nada que diablo yo quiero yo quiero que usted me explique algo dígame compañero dígame compañero que le explico como eso que diablo no compañeros compañeros que diablo hace el ojo etapa de pro consumidor y el INESPRE dime tú que es lo que hace y el de el INDOCAL el instituto para la calidad dime que hacen esas tres instituciones porque en Santiago hay un descontrol de precios que está de temprano y el ministerio la juventud el bravo está saltando el mercado el bravo está saltando y eso no son ni que convertidos y el INPOSDON y si no venció convertidos y el INPOSDON robar esa gente lo que hace es robar esa gente no hace otra cosa cuatro mapas al presidente dejémoslo así ya pero no pero repóndeme está bien mira ¿qué es lo que hace el pro consumidor a partir de la entrada en vigencia de la ley que le dio entrada al tratado de libre comercio con Centroamérica y el Caribe no se puede establecer un precio estricto para ningún producto y el 419 del código penal ¿qué es lo que te habla? establece que existe la libertad de preso en la república dominicana el 419 del código penal búsquenlo ¿qué es lo que dice? búsquenlo ahí ustedes ¿qué es lo que dice? le va a facultar para sancionar a esos delincuentes lo que pasa es que Luis Abinader es socio ¿tú sabes por qué? sanciona la especulación aquí no se está especulando claro que se está especulando oye la gente espira ¿tú sabes qué es lo que pasa? ¿tú sabes qué es lo que pasa? ¿tú sabes qué es lo que pasa? bueno fue el presidente que Luis Abinader ¿tú sabes qué es lo que pasa? que Luis Abinader pertenece a la clase mafiosa empresarial ¡eh! ¡eh! ¡vámonos! ¡vámonos! tu mañana bye cachicha